Muchísimas gracias a Laboratorios D'Agno, a la doctora Nora Stigman, que nos acompaña todos los lunes. 9 de la mañana, 57 minutos, vamos a presentar ahora al Coronel Gonzalo Herrera, quien es jefe de la guarnición Ejército Jujuy. Nos va a hablar respecto a las inscripciones, justamente, para ser soldado voluntario en el Ejército. La semana pasada veíamos un móvil con Omar Daje, la cantidad de gente que se había acercado al Río 20 para, bueno, justamente alistarse en el Ejército. Coronel, ¿cómo anda? Buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. ¿Sigue habiendo mucha gente? ¿Siguen las inscripciones abiertas? Sí, siguen las inscripciones abiertas, y por dos semanas más, como mínimo. Ah, bien. Y siguen, de hecho, hoy hay una cola importante en el regimiento de inscripciones. ¿Hace cuánto? La semana pasada se abrieron las inscripciones, ¿no? Sí, fue a partir de la semana pasada, ya tenemos inscriptos en forma permanente, aproximadamente 600. Y con todos aquellos ciudadanos que ya elevaron sus papeles de inscripción, estamos iniciando el reconocimiento médico, el primero, que comenzó el día de hoy en el RIN 20. Bien. ¿Y cuántas personas de esos 600 que están inscriptos? ¿Hay un cupo limitado para que entren? Sí, hay un cupo que es aproximadamente 300 soldados que estaremos incorporando este año. Y, bueno, pero normalmente, más allá de los requisitos comunes, que son tener 18 a 24 años de edad, el primario cumplido, hay que entregar el certificado de reincidencia de la policía, pero también hay que someterse a una serie de estudios médicos, psicológicos, toxicológicos, que son los que van a determinar quiénes son los jóvenes que tienen la aptitud para incorporarse como soldados. Coronel, ¿cada cuánto tiempo abren las inscripciones para los soldados voluntarios? Y se lo pregunto por la cantidad de gente que vemos, por eso. Bueno, es una o dos veces al año, pero este año es muy probable que sea la única incorporación. Ajá, la única incorporación. ¿Y le llama la atención la cantidad de gente que va cada año, o las veces que abren las inscripciones? Sí, pero en particular este año tenemos casi un 180% más de vacantes que otros años. Ah, bien. En función que las unidades del norte, Jujuy, Salta, Chaco y Formosa, están afectadas, están empeñadas en el operativo de integración norte, que es un operativo de presencia en la frontera. Y eso nos ha permitido que podamos disponer de más vacantes para los jóvenes de estos lugares. Además, nosotros veíamos en el móvil en vivo muchas mujeres, muchas chicas que eligen ingresar al ejército. Sí, así es. Las mujeres, la mujer hace mucho que ya está incorporada como una integrante más. Inclusive puede desempeñarse en roles de combate de distintas armas, en el arma de artillería, que sabemos que acá tenemos el grupo de artillería en Montaña 5, y en muchos puestos de índole de logística, de sanidad y de administrativo también. Coronel, ¿en qué se fijan generalmente cuando aparecen las personas que están interesadas en alistarse en el ejército? ¿En qué se fijan específicamente ustedes? Porque sabemos que son muy minuciosos en el tema de salud, sabemos que son muy minuciosos también en el tema de la aptitud física. ¿En qué puntos la persona que está esperando saber si entro o no? ¿En qué tiene que hacer foco para decir, ah, bueno, ya está, yo creo que sí entro? Bueno, yo creo que lo determinante normalmente es la condición física, la condición de salud, que es lo que le va a permitir que una vez que ingrese, poder someterse a esas dos semanas de un entrenamiento intenso, que le va a permitir al terminar ya ser un soldado voluntario del ejército. Muchos chicos que la semana pasada estaban esperando para poder ingresar, para poder inscribirse en el ejército, decían, lo hago por convicción, la mayoría muestra creo eso, pero también otros decían, por la situación económica que estamos pasando también lo vemos como una salida laboral. ¿Cuánto gana hoy una persona que está en el ejército? Un soldado comienza ganando a 18 mil pesos por mes, pero con distintos suplementos, según ese soldado pueda desempeñarse en operativos como en la integración norte, realizar actividad de montaña especial o salidas al campo, poder percibir aparte de eso algunos suplementos que hacen que se incremente ese salario. Es decir que no solamente que va a ingresar como un soldado raso, como se le dice, creo, si no me equivoco, sino que después puede ir avanzando, digamos, puede ir subiendo de rango. Sí, por supuesto, a medida que adquiere mayor experiencia, va adquiriendo también mayores responsabilidades y todos los soldados tienen también la posibilidad de incorporarse como suboficiales del ejército argentino como oficiales también en algún momento. Ajá, es decir, para eso ya comienzan a estudiar, comienzan a hacer, como usted dice, una carrera ahí adentro, ¿no es cierto? Después de un año y medio pueden postularse para ser incorporados como soldados, ahí como suboficiales del ejército realizarán un curso de seis meses en Buenos Aires y después ya los recibimos acá como cuadros. Claro, porque, coronel, usted nos decía que solamente es obligatorio tener la primaria completa, o sea que los chicos pueden seguir estudiando ahí adentro, terminar la secundaria, después tener una especialización. Sí, así es, el ejército promueve que sigan estudiando, de hecho tenemos dos sistemas de educación a distancia para los soldados y también pueden algunos, inclusive tenemos este año casos de que soldados cursan la escuela secundaria en la escuela que funciona dentro del Regimiento 20. Ajá, bien. Coronel, si usted tendría que decir un por qué una persona tiene que alistarse, tiene que incluirse en el ejército, la gente que está dudando, que está viendo qué hacer, ¿por qué tiene que ir, animarse e inscribirse? Bueno, para un joven es un gran desafío, significa prestar un servicio a la patria, poder estar en condiciones de colaborar y contribuir a defender la soberanía, la integridad territorial de la nación y los bienes de sus habitantes, esencialmente, y aparte desarrollar una gran serie de tareas en apoyo a la comunidad, en el día a día. ¿Usted ve esa convicción a la hora, no sé si hacen alguna especie de entrevista, pero usted ve la convicción de los jóvenes a la hora de hablar con ellos, de ver cuando están inscribiéndose? En general tienen una gran motivación, aquellos que acuden por una salida laboral, es impresionante cómo rápidamente adoptan la vocación y empiezan a trabajar. De hecho, tenemos muy pocas bajas de soldados que no se adapten, normalmente se adaptan y terminan yéndose por mayoría de edad a los 28 años. Le diría que más del 90% permanecen y las bajas son muy pocas y rápidamente se adaptan, hay un gran espíritu de cuerpo en los cuarteles y disfrutan el trabajo del día a día. Coronel, ¿podemos repetir hasta cuándo van a ser estas inscripciones? Vamos a seguir inscribiendo hasta mediados del mes de mayo, buscando llegar al número de inscriptos, el año pasado hubo un gran número de inscriptos, pero hubo un filtro importante en todos los estudios médicos, por eso nuestra intención es tener una importante cantidad de ciudadanos que se acerquen. Y además la gente del interior, perdón Nico, tiene que venir hasta acá, hasta el RIN 20 para inscribirse. Bueno, sí, pero este año hemos destacado algunas oficinas de reclutamiento a los lugares donde vamos a participar en las fiestas patronales, lo hemos hecho la semana pasada en Palma Sola, hay una oficina de reclutamiento y durante esta semana y la que viene vamos a estar realizando unas inscripciones en el norte, en La Quiaca, Santa Catalina y Yavi. Y la idea es también bajar después por la quebrada para que los jóvenes no tengan que venir a Jujuy, por lo menos a la preinscripción, hagan una primera inscripción y tomen conocimiento de cuáles son los requisitos de detalle. Por ejemplo, el certificado policial, el certificado de reincidencia, tarda unos días, entonces es conveniente que sepan con tiempo cómo lo tienen que sacar. Coronel, ¿cuáles son las actividades que hace hoy la guarnición Ejército Jujuy para la población o con la población? ¿Cuáles son más o menos también para la gente por ahí que vaya conociendo también las actividades que va a poder hacer si es que logran ingresar en el Ejército? Bueno, como le mencionaba hace un rato, la tarea principal, la misión principal de las Fuerzas Armadas es prepararse, adiestrarse para la defensa de la soberanía, la integridad territorial. Muy relacionado con esa misión es la operación que estamos desarrollando ahora en la frontera, con presencia, reforzando la presencia del Estado y realizando tareas de apoyo a la comunidad allá como en distintos lugares de la provincia de Jujuy. Este año, a modo de ejemplo, hemos estado trabajando en la preparación de algunas escuelas para antes del inicio de clase, en la ciudad de La Quiaca, en Pumahuasi, en Piscuno, hemos realizado algunas tareas. En el mes de abril hemos desarrollado junto a algunas comunidades aborígenes que están ubicadas en zonas de frontera, como este año Inticanchi, Suripugio, hemos realizado una operación que fue muy motivadora, que fue el amosconamiento de los límites de las fronteras de esas comunidades, en el límite con la provincia de Salta, que culminó con un gran fogón y una noche de camarería donde fuimos con la banda y con esas comunidades. También hemos estado trabajando en Punta Corral, se han destacado prácticamente 120 soldados durante los 5 días de trabajo en Punta Corral, apoyando con medios logísticos, pero más que nada con patrullas de rescate que colaboraban con aquellos peregrinos que tenían algún problema médico o de agotamiento. Y últimamente hemos también colaborado con el Ministerio de Seguridad, contribuyendo en la búsqueda de María Machuca, la semana pasada. Y esta semana ya estamos largando, como siempre, alguna actividad de estas que le decimos subsidiarias, pero que en esta provincia en particular, por el reconocimiento que se tiene de la población, son muy gratas de realizar. Estamos empezando con el trabajo en la escuelita del Durazno, que vamos a iniciar con la reconstrucción de baños y algunos sectores de cocina. La verdad que hay muchos puntos, ¿no? Sí, tal cual, actividades todo el tiempo relacionadas con la población, ¿no? Al servicio siempre ustedes de la población. Totalmente, en ese sentido todos los integrantes del Ejército sienten una gran satisfacción de poder colaborar. Ustedes vieron estos días algunos videos de las inundaciones en Chaco, donde el Ejército estuvo trabajando y sentimos como una obligación, pero sobre todo cuando uno tiene esa retribución de la sociedad como se da en estas provincias, es una gran satisfacción. Es decir, que no solamente actúan ustedes aquí en nuestra provincia, sino también van como refuerzo en alguna otra provincia que lo necesite, en este caso, como dijo recién, en el Chaco. Así es, la quinta veridad montaña de Salta, que es donde estamos dependiendo, estuvo este año trabajando en las inundaciones en Salta, y en estos momentos la veridad 3 está trabajando en Chaco. Coronel Gonzalo Herrera, muchísimas gracias por habernos acompañado y estaremos atentos a ver cuánta gente, porque realmente a mí me llama la atención cada vez que hay alguna convocatoria, es muchísima la gente que se acerca ahí al Rue 20, así que bueno, vamos a estar atentos a ver cómo continúa. Faltan dos semanas, ¿no es cierto? Es lo que dijo recién. Sí, dos semanas como mínimo. Bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.